Ya estamos de regreso y como sabe, como siempre, youtube.com slash Nuestra Hora podrá ver todos los segmentos que más le interesen, las veces que usted quiera. Como también podrá disfrutar de todos los invitados que vienen a este programa, su programa favorito, Nuestra Hora. Así que ya sabe dónde tiene que ir. Pero ¿sabía usted también que actualmente existe un alto índice de muerte a causa del cáncer del seno? ¿Sabía usted eso? Hemos invitado a Flor Núñez, actriz venezolana, para que nos hable de la película Las Combatientes, que trata de este flagelo. Bienvenida, Flor. Pero antes de eso, vamos a ver este pequeño video para comenzar a hablar de este tema. ¡Vamos, video! ¡Por la vida! ¡Qué interesante el video! Ya estamos con Flor Núñez, bienvenida al programa. Gracias. ¿Qué tal? Qué placer tenerte acá con nosotros. Bien, igualmente, mucho gusto. ¿Cómo te sentiste al ser partícipe de la realización de esta película tan interesante que son Las Combatientes? Cuéntanos un poquito. Bueno, fue un gran honor porque un texto de mi amiga Alvanidia Díaz, la actriz puertorriqueña, y la dirección de Sonia Valentín, una extraordinaria directora puertorriqueña, que estudió en Los Ángeles y que llevó, digamos, por primera vez su ópera prima, esta película maravillosa, Las Combatientes, sobre la lucha de las mujeres que sufren de cáncer de seno. Fue una experiencia extraordinaria. Bueno, vamos a comenzar por el final. Ganó el primer lugar en el Film Ondan Festival de Colorado, siendo entre mil películas, la película favorecida por el aplauso del público y de la crítica, y ganó el primer lugar. Y hubo una mención especial para las actuaciones de Alvanidia Díaz, Cordelia González y esta servidora que está acá, porque gustaron mucho las actuaciones. En realidad, un tema tan importante que, digamos, cala en el corazón de cualquier persona que ve la película y de nosotras las actrices que interpretamos a esos personajes, por supuesto. Sacada de la vida misma, la experiencia de una compañera de trabajo, de la que trabaja en la película, Alvanidia Díaz, que sufrió un prematuro cáncer, digamos, y aunque luego por tratamientos a tiempo se curó, pues le sirvió toda la experiencia para hacer esta reflexión acerca de la forma en que tomamos tan a la ligera, ¿no? O dejamos de lado saber más acerca del cáncer de seno, algo tan importante. Entonces se logró aglutinar un grupo de personas maravillosas. Primero, un elenco extraordinario de actores de Puerto Rico. Yo era la única invitada de Venezuela. Y además, lo más bello de la película, las mismas combatientes que salen allí en el desfile de modas del final, donde se recaudan fondos para la causa del cáncer de seno, son mujeres, eran mujeres de verdad combatientes, de verdad sobrevivientes de cáncer de seno. Yo recuerdo que la noche que firmamos aquella gran escena del final, donde aparecen todas ellas desfilando y se recaudan dinero para la sociedad de cáncer de seno, pues al final todas hacían así, se quitaban la peluca y la lanzaban al aire, en una escena tremenda, y todas pues con la cabeza calva, y era porque eran ellas mismas sobrevivientes. Esa fue una escena extraordinaria, impresionante. La película, los mismos compañeros técnicos estaban trabajando y llorando. Fue muy conmovedor, porque además es una historia, como te conté, pues de la vida misma. Y creo que eso es lo que tiene la película de grande voz, además de la dirección de Sonia Valentín, que hizo una trilogía constante y maravillosa, una coincidencia de esos tres personajes en la vida. Además de eso, pues el hecho de que de una manera muy sencilla se toca un tema tan real como el cáncer de seno, que como decían algunos de los técnicos en algún momento me decían, no, Flor, es que si no le ha pasado a uno, le ha pasado al que está al lado, y si no es tu mamá, es tu hermana o un vecino, pero siempre nos ha tocado. Y muchas veces la falta de prevención, la falta de ir al médico a tiempo, de nosotras las mujeres, de decir, no, 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 a mí no me va a pasar, o creo que no es, posponemos entonces la ida al médico y eso puede ser grave. Preferible fastidiar en la consulta, ¿no?, y excedernos en ir a revisar, porque siempre hay tiempo, como el caso de mi amiga, la actriz Albania Díaz, que por ir a tiempo logró salvarse. Así que esa es la reflexión que les dejo a ustedes. Entonces, siempre hay tiempo si se diagnostica a tiempo y se trata a tiempo. Bonito mensaje, Flor, creo que la película vale la pena verla, para ver el mensaje principal, que es el cuidarse y poder atenderse a tiempo. Esta es una enfermedad que si no la capturamos en el momento, es batalla perdida. Correcto. Yo creo que el mensaje es el poder estar latente al tiempo y poder manejar esta situación. Cuéntanos un poquito cómo te va en Miami en referencia a tu labor como profesora de teatro. Bien, bueno, además de eso, hice después al año siguiente en Puerto Rico una telenovela muy famosa, me dieron todos los premios allá como mejor actriz, que se llama Dueña y Señora, donde hago una malvada terrible, la madre del protagonista. El año pasado me fui a Venezuela, aunque estoy acá residenciada, pero estoy yendo y viniendo, a hacer una novela maravillosa que se llama Mi Prima Ciela, la historia de una muchacha, por cierto, que muere de aplasia medular. Yo hago el personaje de la madre, una mujer aguerrida, maravillosa, también allá pues, todos los honores, los premios y la crítica, el público maravilloso. Ahora estoy acá retomando lo que hace tiempo comencé a hacer acá, que es Flor Núñez Drama Center, la escuela de actuación, junto a mi socia, la abogada puertorriqueña Lucía Baez. Abrimos esa escuela de actuación y la llevé a Puerto Rico, allá también vi talleres de actuación, en Venezuela también. Bien, ahora los estoy empezando acá nuevamente, reiniciando, ¿no? Estamos ahora en Coconut Grove, en el Doral y en Weston, estamos formando los talleres con la idea de poder formar verdaderos profesionales, no sólo para la televisión, sino para el medio en general, teatro, cine o televisión. No me gusta decir el actor de televisión, me gusta decir el actor, el actor integral, el actor que puede desenvolverse en cualquier disciplina, usando la metodología adecuada y eso es lo que yo trato de guiarles y de inculcarles a través de mis tantos años de experiencia ya. Y todo lo que he aprendido no se puede quedar conmigo, no me lo llevo a ninguna parte, Dios no lo quiere así. Yo debo darlo a la nueva generación, la generación de relevo que quiera prepararse, que quiera ser verdaderos actores profesionales que tanto se necesitan. Cuéntanos un poquito de tu punto de vista, ¿cómo ves tú el movimiento de teatral en español aquí en Miami? Bueno, todavía incipiente, ¿no? Se hacen muchas obras, hay mucho por hacer, es una comunidad bastante grande, muy heterogénea, donde se requiere pues también variedad en la propuesta teatral, aunque hay muchas y algunas buenas, también hay otras, porque conseguir ese término medio que a todos nos sea común, ese neutro, ese dominio de todos, porque somos de tantas latitudes, ¿verdad? Todavía estamos luchando por ello. Yo me uno y me agrego a ese grupo de actores que quieren hacer un mejor teatro cada vez y creo que esos jóvenes talentos que estudian y se preparan son los que yo digo están llamados a ser la generación del futuro. Son los actores que un día quiero tener a mi lado trabajando conmigo que se han formado para hacer eso, actores profesionales. Flor, el tiempo se nos termina, gracias por tu visita, les invito a todos a ver la película Los Combatientes para que así podamos disfrutar de una buena película y ver ese mensaje y como la mujer y tanto como el hombre también preocuparse de un problema tan terrible como este. Y la pueden ver en cine latino o en DVD también se consigue por ahí. Gracias nuevamente, nos vamos a una pausa comercial y ya regresamos con más de Nuestra Hora. Gracias.